Finalizado, chao. ¿Examen, chicos? Sí, todavía no damos nuestro examen. No, su examen del curso anterior. No, 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 no digo porque es algo. Ah, ya, ok. Pero ya terminaron ese curso, ¿no? Sí, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. A ver, veamos. Como ustedes terminamos a las 12, ¿no? A ver, el examen dura 10 minutos, entonces terminamos a las 12 con... No, perdón, a las 11, 11 con 50 más 5 minutos, 11 y 45, ¿les parece bien? Para que puedan ingresar con tranquilidad, si hay algún problema o dificultad, ahí lo vamos viendo en ese tiempo. ¿Sí? A lo mejor 10 y 40, chicos, 20 minutitos le damos, cosa que de repente tenemos alguna dificultad para poder ingresar, vamos viendo, tenemos 10 minutos para poder solucionarlo, ¿sí? 11 y 50, no, 11 y 40, no se olviden, chicos, a esa hora me avisan porque a veces yo me paso. 11 y 50 empezamos entonces. 11 y 50. Es sexto grado, ¿no? Muy bien. Ya. Muy bien, chicos, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. A ver, ¿quién está escribiendo? Muy bien, está bien. Ya habían habido ahí. Quedamos 20 minutos antes, entonces. 11 y 50. No, 11 y 50, no, 11 y 40, ven, no estoy confundiendo ya, 11 y 40. 20 minutos para, 10 minutos para ver si que hay algún problema. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, estamos aquí. En el sistema rectangular de coordenadas. Este es nuestro tema del día de hoy. Muy bien. El sistema rectangular de coordenadas, por el simple hecho de mencionar lo que son coordenadas, va a estar relacionado ¿con quién? Con nuestro plano cartesiano. ¿Qué me dicen? El plano cartesiano está determinado por dos rectas numéricas. Una horizontal y otra vertical. ¿Qué me dicen? Que se cortan en un punto. Es decir, que hay una intersección entre ambos. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas. O también llamada eje X, ¿no? Y la vertical, eje de las ordenadas. O también, o el eje Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. Así como se puede ver en nuestra imagen. Muy bien. Dice, el plano cartesiano tiene como finalidad describir. Voy a andar un poco, porque está muy chiquito. Ajá. Creo que ahí está bien. Se ve mejor, ¿no chicos? Vamos sufriendo, viendo. Ya. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos. Los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. O sea, que siempre van a venir de a dos, ¿no? Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X y uno de las Y. Es decir, que nuestro par ordenado siempre va a estar compuesto de qué? De una ordenada y una... Perdón, primero la abscisa y luego la ordenada. De las X y Y. Respectivamente, eso indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base a sus coordenadas. Lo cual se representa como el punto con coordenadas X, Y. Lo cual se representa igual, ¿no? Acá se está repitiendo lo mismo nomás. La notación de par ordenado. Tenemos X sub cero y Y sub cero. Donde me dice que X sub cero es la abscisa. Lo que sea que va a estar ubicado en el eje X. Y la ordenada va a ser denominada con quién? Con Y sub c. Va a estar ubicado en la recta Y. Veamos. Si prolongamos dos ejes, vemos que el plano queda dividido en cuatro segmentos o cuatro regiones, llamadas cuadrantes, y que se enumeran así. Para enumerar un cuadrante, se toma de punto bacano del X y se va en sentido antihorario. Por esta razón, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Un punto o del plano quedará determinado por un par de números que van a incluir a quienes? Al eje de las X y al eje de las Y. ¿Qué son las coordenadas catercianas de quién? Del punto P. Para facilitar la lectura de las coordenadas de cualquier punto marcado en el plano. O para representar un punto del que conocemos sus coordenadas. A veces, el sistema de coordenadas aparece cuadriculado. Ah, mira. Siguiente. Cálculo de la distancia entre dos puntos del plano catercial. Para ello, vamos a tener en cuenta que esta formulita, ¿no? La distancia de un punto va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de quién? De X sub 2 menos X sub 1. Esto al cuadrado. Más quién? A Y sub 2 menos Y sub 1. Todo esto aquí, al cuadrado. Muy bien. Y acá nos da una pequeña advertencia, ¿no? Para poder recordar. Al momento de reemplazar las coordenadas, mantienen su mismo signo. Por ejemplo, me dice, tengo el punto P sub 1. ¿Y qué voy a hacer yo? Tengo que recordar, ¿no? Recuerdo qué cosas, que primero, ¿quiénes van? Van las X, luego va la Y. Aquí igual, primero la X y luego la Y. Aquí lo puedo denominar al toque. X sub 1 y X sub 2. Y sub 1 y Y sub 2. Muy bien. Entonces, si me piden la distancia, simplemente voy a reemplazar. La distancia va a ser igual aquí a X sub 2. Mira, acá está tu X sub 2. Este de aquí es positivo. X sub 1. Acá no lo han puesto. Vamos a ponerlo, ¿ya? Raíz, ahí está. X sub 2 es 2. Menos, me dice. Ahí está tu menos. X sub 1. Aquí está tu X sub 1. Esta de aquí es tu X sub 1. Y como te dice que mantiene su mismo signo, sencilla va igual. Ahí está. Toda esa diferencia al cuadrado. ¿Más quién? Más Y sub 2. Esta de aquí, menos 5, es tu Y sub 2. Mantiene su signo, no te olvides. Menos, ¿quién? Y sub 1. No, Y sub 1 es 4. Y como mantiene su signo, sigue siendo 4. Esa diferencia va a ser elevada aquí al cuadrado. Raíz. Vamos a comprobar si sale cierto esto de aquí. 2, más con menos, perdón, menos con menos, es más. Más 3 al cuadrado. Más ¿quién? 5, sigue manteniendo. Sería menos 5, menos 9. Porque menos con más, menos. Y esto al cuadrado. Ya está. Vamos a subir acá, revita. 3 más 2, 5 al cuadrado. Porque la potencia no se ha eliminado. Más ¿quién? Más este de aquí que está adentro, en el paréntesis. Menos 5, menos 4. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. 5 menos 4, menos 5, menos 4, menos 9. Todo esto al cuadrado. Y como dice que es raíz, perdón, la distancia se saca a la raíz. Distancia. Distancia es igual a quién? A la raíz. 5 al cuadrado es un 5 por 5, que es 25. ¿Más quién? Más, mira, un negativo elevado a una potencia de par, se convierte en positivo. Por esta razón será más 81. La distancia va a ser la raíz de quién? De 106. Ahí está, mira. Igual, lo comprobamos. Igualito. Está comprobada. Entonces, que la formulita sí es correcta. Ahora, ¿qué nos dice? Distancia entre puntos. Es lo que acabamos de ver. Mira, te dan. Por ejemplo, el punto A, X sub 1 y Y sub 1. El punto B, X sub 2 y Y sub 1. Y nuestra formulita que hemos aplicado en antes. Nos dice que la distancia va a ser igual a quién? A la raíz de quién? De la diferencia de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. Más quién? Más la diferencia de Y sub 2 menos Y sub 1 también elevado al cuadrado. Cuando me dicen punto medio, simplemente, ¿qué haré? Dado el segmento AB mostrado en el gráfico adjunto, su punto medio M se llama así. M va a ser igual a quién? A más D. Entre 2. En resumen, esta de acá. X va a ser igual a quién? A X sub 1 más X sub 2. Todo esto entre 2. Y para darle a Y, el punto medio de Y, va a ser Y sub 1 más Y sub 2 entre 2. Esta más que nada vamos a tener presente. Estas tres. La distancia. Y estas de aquí, ¿no? Como ya de X y como ya del punto medio de Y. Nada más. ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro. Muy bien. Gracias, Angelina. A ver, veamos. En el ejercicio número 1 me dice, grafica el plano caterciano y ubica correctamente los siguientes puntos. E indica a qué cuadrante pertenece. Muy bien. A ver, ¿dónde voy? Acá me olvidé colocarles el plano catercial. Vamos a poner una imagen del planito, ¿ya? Acá tenemos un planito. Vamos a colocarlo aquí en nuestro. Para trabajarlo bien. Aquí está nuestro planito caterciano. Ya está. ¿Qué dice? Grafica el plano caterciano. Ya tenemos el plano caterciano. Y ahora vamos a ubicar qué cosa, nuestros puntos, ¿no? A ver, grafica el plano caterciano. A ver, ¿a qué cuadrante pertenece? Muy bien. Vamos a empezar con nuestro. Ah, cada uno de los puntos. El punto A. Este de acá. El punto A. Aquí está. Me dice. No te olvides. La principal característica. Cosa. Primero son las X y luego las Y. Hago lo mismo. Primero X, luego Y. Primero X, luego Y. X, luego Y. X, luego Y. Entonces, en este punto de acá. Voy a ubicar. A X. Y le doy el valor de 1. Muy bien. Aquí está mi 1. Y me dice que en el eje Y. Me fijo. Y me dice que es menos 3. Es menos 3. O sea, que va para la parte de abajo, ¿no? Donde están los negativos. Cuento. Aquí está 1, 2 y 3. Aquí está. Este puntito de acá. El final. Ese puntito va a ser. ¿Quién? Va a estar ocupado por las coordenadas del punto A. En este caso, 1, menos, menos 3. ¿Se ve bien, chicos? ¿O lo hacemos más grande el planito? Más grande, ¿no? Sí, no se ve, ¿no? Está muy chiquito. Sí. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a llevar nuestro planito hacia este lado. Ya está. Muy bien. Ya esto de aquí lo borramos. Ajá. Ya está. Y este lo dejamos acá solito para luego resolver. Decíamos, ¿no? Primero, para poder ubicar a nuestros puntos, ¿qué hacemos? Colocamos las X y las Y. Siempre van a ir primero el eje de las abscisas y luego de las ordenadas. O usted, como en simples palabras, ¿no? Primero la X y luego la Y. Muy bien. Me fijé aquí, en este punto A. En el punto A me dice que X toma el valor de 1. Aquí está el 1. Y este mi X. Toda esta regla. Aquí están los positivos y están los negativos. Pero me fijo bien. Solamente está el 1. No lo acompaño en signo negativo. Por lo tanto, es positivo. Y lo ubico en la Y. Perdón, en la X. En el eje X. Aquí está. Este es el puntito. Luego me dice, ubícate en el eje Y. Y verifica si es positivo o es negativo. Y como lo acompaño en signo menos, es negativo. Por lo tanto, irá hacia la parte inferior. Ubico, ¿no? Mi punto, mi eje. Mi eje Y. En este caso es la que está de forma vertical. Y ubico el menos 3. Aquí es menos 2, menos 1, menos 2. Y aquí es menos 3. Aquí está. ¿Yo qué hago? Prolongo con líneas punteaditas. A ver dónde estamos el grosor. Y delineamos, ¿no? Del menos 3 y del 1. ¿Qué hago? Delineo. Y acá también delineo, mira. Y esta intersección, esta de aquí, cito. A ver qué color lo pintamos. A ver, un azulito, un celestito. Ojalá que se note. Este. Esta intersección de 3 con menos 3. Ese es mi punto, ¿quién? Mi punto A. Con coordenadas. Primero las X. Aquí tal y como está. 1,3. Ah, y ahora me dice, ¿qué más? Que tengo que identificar en qué cuadrante se encuentra. Para ello, simplemente me acuerdo que me ubico en el punto, en el eje X. Y de ahí comienzo a nombrarlo de forma antihorario. Este será el primer cuadrante. Este será mi primer cuadrante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. Este de aquí va a ser mi primer cuadrante. Este, mi segundo, ¿qué? Mi segundo cuadrante. Este de aquí abajito va a ser mi tercer cuadrante. Y este último, mi cuarto cuadrante. Y ya está, ya ubiqué. Entonces, aquí yo puedo decir que el punto A con coordenadas 1. No, acá no me han corregido, chicos. Es menos 3. 1, menos 3. Está en quién? En el cuarto cuadrante. Siguiente punto. Tenemos el punto B. El punto B me dice que me tengo que ubicar en el eje X con valor menos 2. Aquí está. Y en el eje Y con menos, menos 7. Ubico el menos 7 hasta aquí. Aquí está. El menos 7. ¿Qué hago? Lo mismo, prolongo. Prolongo aquí también. Y este puntito de acá será mi qué? Mi punto B. Con coordenadas, ¿qué? Menos 2, menos 7. Y ya está. Y a qué cuadrante pertenece, me pregunta. Está en el tercer cuadrante. Nada más. En el punto C. El punto C. El punto C es este. Ubico en el eje de las abscisas. O en el eje de las X. Menos 4. Aquí está mi menos 4. Y es 3, pero 3 positivo. Entonces irá aquí. En el eje de las X, ubico el 3 positivo. Aquí está. ¿Qué hago? Prolongo. Ahí está. Aquí está. Y esta intersección vendría a ser tu punto C. ¿Con quién? Con coordenadas de menos 4. Y 3. ¿Y en qué cuadrante se ubica Miss? Se ubica en el segundo. En el segundo cuadrado. Muy bien. Aquí. En el AD. En el punto D. X va a tomar el valor de 6. 6 positivo. Aquí está tu 6. Y en la Y. Y en la Y. 4. 4 positivo. Bien. Prolonga. Aquí estoy prolongando. De aquí también prolonga. Y este punto de acá. ¿Quién es? Es mi punto D. Con coordenadas que? 6,4. Ya, ya estoy. ¿Y en qué cuadrante se encuentra? Pues en el primer cuadrante. Ahora, veamos el último. El último. La E. El punto E. Me voy en el eje de las X. Ubico. Menos 3. Y en el eje Y. 6. Muy bien. ¿Qué hago? Simplemente prolonga. Prolonga. Ahí está. El 6 también prolonga. Y ese punto. ¿Va a ser quién? El punto E. Con coordenadas. Menos 3,6. Mis. ¿Y en qué cuadrante se ubica? Pues se ubica en el segundo. En el segundo cuadrante. Nada más chicos. Ese era lo único que teníamos que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí chicos? Ya. Continuemos con el ejercicio número. El número número 2. A ver. ¿Qué me dice? Completa correctamente las coordenadas de los puntos mostrados. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar este de aquí, ¿ah? Y lo voy a. Y lo voy a agrandar. ¿Qué me dice? ¿Qué nombre los puntos de las coordenadas? ¿No? ¿Qué nombre las coordenadas? Ya estamos. Solamente me dice completa correctamente las coordenadas de los puntos. Muy bien. Vamos a completar. Muy bien chicos. Aquí está fácil y sencillo. Los que ya lo están haciendo, muy bien. Y los que no, vamos a intentar. ¿Qué me dice? A ver qué color se cambia. Y ahí. No que sé. No tengo que estar de fondo negro. No puedo. No. En el punto, empecemos con un orden, ¿ya? En el punto A. En el punto A. Recuerda primero las X y luego qué? La Y. Aquí está el puntito. X. A ver, me fijo en el punto A. Su prolongación hacia X cae en el C. Y su prolongación hacia quién? Hacia el eje Y. ¿Me cae en qué? En el 2. Entonces, su ubicación de su coordenada será 6,2. Todo positivo. Ahora me voy al B. Aquí está mi punto B. Aquí está el B. Lo prolongo, sus líneas. ¿Y qué me queda? A mí, si usted me ha dicho, primero las X y luego las Y. Muy bien. En YX, mis, cae en quién? En menos 4. En Y, mis, cae en menos 3. Me voy al punto C, mis. Ya. Vámonos al punto C. Ese punto C, sus coordenadas son mis. En X primero me dijo usted. Muy bien. En X primero. Prologo. Aquí está. Mis, cae en menos 3. Muy bien. Y en el eje Y, prologo, cae en 6 positivo, mis. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. A, B, C. Me voy al punto D. Aquí está tu punto D, prolonga. Muy bien. Primero aquí en mis, me voy al X. X y luego Y. En el punto X, mis, cae en el 3 en el eje X. Y en el eje Y, mis, cae en el menos, menos 6. Y tengo ahí las coordenadas de mi punto D. 3, menos 6. En el E, en el punto E. Mis. Primero las X y luego las Y. Muy bien. Y, X. Mis, en el X, cae en 2 positivo. Y en el Y, en el 3 positivo. Muy bien. Ahí crece el punto D. Con coordenadas, 2, 0. En el F, vámonos al punto F. Mis, primero las X y luego las Y. Muy bien. En la X, bajo, prolongo, y cae en el 4. En la Y, prolongo, y cae en menos 3. Ah, el punto F tiene coordenadas de 4, menos, menos 3. En la G, mis, en la G, en el puntito G, dice, ¿no? X, Y. Aquí está. Me dice, en el X, prolongo, menos 7, mis. En la Y, ah, prolonga, sin miedo, menos 5, menos 5. Entonces, el punto G va a ser, ¿quién? Menos 7, menos 5. Mis, el último, el último. Ya me cansé. También dice, ¿no? Muchos cuadraditos me mareé. Muy bien. Acuérdate de qué. Primero X y luego Y. Muy bien. Primero X, bajo, prolongo, menos 5. Y en Y, prolongo, mis, y me cae en 4. Muy bien. Entonces, diré, ¿qué cosa? Que el punto H tiene coordenadas menos 5, 40. Nada más, chicos. ¿Terminamos de qué? De completar correctamente, ¿qué cosa? Las coordenadas de cada uno de los puntos que están ubicados en el plano cartesiano. Y, sí, ¿eso qué es? Y, sí, acá simplemente nos indica, nos pide indicar el cuadrante al cual pertenecen, ¿quién? Los pares ordenados. Muy bien. Eso también vamos a duplicar. Y esto lo vamos a sacar. Bueno. Ese aquí lo voy a sacar. Voy a ponerlo de planito, ¿ya? Plano cartesiano. ¿Para qué? Para que lo puedan visualizar. La copia de este. Ya estamos aquí. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar. Ya está. Porque lo visualicen mucho mejor. Ahí está. ¿Qué me dice? ¿Tienes qué cosa? El punto. Vamos a ponerle A. A este B, C, B y E. ¿Qué te dice? Que ubiques el punto A y E. Y que indiques qué cosa, a qué cuadrante pertenece. Y que indiques qué cosa, a qué cuadrante pertenece. Mis, yo me acuerdo primero las X y debo las Y. Muy bien, completa, porque no te olvides. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ubico mi punto A. ¿Qué hago? Veo. Mis, en el eje X hay menos uno. Ah, entonces está yendo para dónde. Para la izquierda. Aquí está mi menos uno. Y ese color no se nota. Ajá. Aquí está, menos uno. Y en el eje Y está menos cuatro. Ubico menos cuatro. Aquí, ¿qué hago? ¿Vis? Prolonga. Prolonga. Y en esa intersección, aquí va a estar quién? Mi punto A con coordenadas, ¿qué? Menos uno, menos cuatro. Menos uno, menos cuatro. Muy bien. En el punto B, que tiene coordenadas, ¿qué? En el X es cuatro. Aquí está cuatro. Y en la Y está menos, menos tres X. ¿Qué haces? Lo mismo, mis, prolongo y prolongo. Ese punto es mi punto B. ¿Con quién? Con coordenadas de cuatro, coma menos tres. Siguiente. En el punto C. X. Ubico menos siete mis. Muy bien. En el punto Y. Es ocho. Aquí está ocho. ¿Qué haces? Entonces, prolongo, mis, prolongo. Todo lo prolongo para ubicarme bien. Aquí está. Y la intersección, ¿qué cosa? Es el punto C. Con coordenadas de menos siete coma ocho. Ahí está. Ahí está. En el punto D. Me dice menos dos X. Aquí está mi menos dos. Y el X es menos menos tres. Aquí. ¿Qué hago? Lo mismo. Prolongo y prolongo. Mis, mira. Casi por ahí me queda. El punto D con coordenadas que menos dos coma menos tres. Y ahora, ¿quién? El último. La coordenada E. Me ubico en X y me dice que es dos positivo. Y en el eje Y, cinco. Cinco positivo. Prolonga. Haz tu prolongación. Y aquí está. Este es tu punto E. ¿Con quién? Con mis coordenadas dos coma cinco. Mis, pero me falta alguito ese, ¿no? ¿A qué cuadrante pertenece? Muy bien. Eso ya es sencillo para ti. Porque lo hemos visto. Me ubico en el eje de las X y comienzo a nombrar de forma antihoraria. Este es mi primer cuadrante. Este es mi segundo cuadrante. Este es mi tercer cuadrante. Y este último, mi cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces, para nombrar yo, ¿qué hago? Simplemente observo los puntos. Nada más. ¿En el punto A? ¿En qué cuadrante? A ver, voy a observar. Aquí está, mire, mire, acá está en el tercer cuadrante. El punto A está en el tercer cuadrante. El punto B, observa, acá está tu punto B. Está en el cuarto cuadrante, mis. Y el punto C, ¿dónde está? Ah, aquí está, mis. En el segundo, en el segundo cuadrante. El punto D, aquí está, mira. Aquí está, juntito al punto A. ¿En qué cuadrante? Ah, mis, eso sí, sí, sí. Tercer cuadrante. El punto E, aquí está tu punto E. ¿En qué cuadrante? Ah, mira, está en el primer cuadrante. En el primero, hijito. En el primer cuadrante. Acá está, mira. Solamente eso, chicos. En el ejercicio número cuatro, ¿qué me dice? Calcula la distancia entre O y Q. Ah, ¿qué es eso, mis? ¿Qué me está hablando? Dicen, ¿no? Recuerda la formulita. Mira, esta de acá. Esta formulita. Porque me está pidiendo distancia entre puntos. Ah, muy bien. Simple y sencillamente, ¿qué hago? Reemplazo. Mis, ¿y cómo voy a reemplazar eso, me dice? Muy bien. La distancia va a ser igual a quién? A la raíz de, ¿qué? De X sub 2 menos X sub 1. ¿Esto a quién? Al cuadrado. Más o menos. Más. ¿Quién? Más. La diferencia. La diferencia de quién? La diferencia de Y sub 1. No, perdón. De Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Esto al cuadrado también? Mis, ¿y dónde saco las X sub 1 y X sub 2? Vamos a ir a nuestro planito catorciano. Bueno, ¿cuál es la distancia entre 0 y Q? Muy bien. Vamos allá. Tenemos el punto Q, que es, tiene las coordenadas 6, 0, o UO también, que tiene, en el eje X está 0, en el eje Y, 0. Ah, mira. Y de aquí puedes sacar tú qué? X sub 1, Y sub 1. X sub 2 y Y sub 2. Así lo vamos a denominar. ¿Por qué? Porque tiene más de una sola coordenada. Si solo me dieran esto, simplemente podría X1, X, Y. Si me dan 2, ahí sí va reemplazando. X sub 1, Y sub 1. X sub 2 y Y sub 2. Si tuviera otro punto más acá, digamos, un punto P, es un ejemplo, no es del ejercicio. Digamos que tiene 3,5. Ah, mira, tienes tres puntos. X sub 3, X, no, perdón, Y sub 3. Así vamos a ir nombrando, dependiendo los puntos que tengamos. Ya está. Entonces, una vez nombrado, ¿qué hago? La distancia va a ser igual a qué? A la raíz de qué? X sub 2, a mí es 0. Menos qué? X sub 1. X sub 1 es 6 al cuadrado. Más qué? Y sub 2. Mi, Y sub 2 es 0. Muy bien. Y sub 1. Y sub 1, mi es 6. Todo esto aquí, al cuadrado. Muy bien. Distancia va a ser igual a qué? Mi, si es 0 menos 6, sigue siendo menos 6. Con 0 a su signo. Porque signos diferentes se restan y se colocan signos del mayor. Esto al cuadrado. Más qué? 0 menos 6, sigue siendo menos 6 al cuadrado. Muy bien. Mi, no me alcanza espacio. Utiliza el que está al ladito. Raíz. Menos 6 al cuadrado. Mi, si ese es un 6 por 6. Y cuando un negativo es elevado a una potencia par, se vuelve positivo. 6 por 6, 36. Más quién? Igual, ¿no? Tienes menos 6 por menos 6. Menos por menos, se vuelve más. Y 6 por 6, 36. Ahí está. Y eso es lo que estamos colocando. Distancia va a ser igual a quién? A 36 más 36. ¿Cuánto será? 72. Raíz de 72. Muy bien. Y eso, ¿cuánto es igual? Mis. Ese es un 36 por 2. Muy bien. Y la raíz de 36, mis es 6. Y la raíz de 2, sigue siendo raíz de 2. Esta sería nuestra respuesta. La distancia va a ser igual a quién? A 6 raíz de 2. Nada más. ¿Alguna duda ahí, chicos? Muy bien. Algunos me están enviando al chat. Muy bien, chicos. En el ejercicio número 5. ¿Qué me dice? Calcula la suma de coordenadas del punto M. Muy bien. Primero lo primero. Mis. Tengo que saber dónde está ubicado. Para eso, prolongo al X primero y luego al Y. Para nombrarlos, igual. X, Y. X. Mis. Acá en el X, se ubico en el menos 7. Y en el Y, prolongo, sale 6. Ah, ¿qué quiere decir? Que el punto M tiene coordenadas de qué? De menos 7 y 6. ¿Y qué te pide? Solamente, ¿qué cosa? La suma de coordenadas del punto M. Por lo tanto, menos 7 más 6. Porque esos son los puntos de quién? De las coordenadas de E. Y eso es lo que te pide, ¿no? La suma. Recuerda. Signos diferentes. Cerro es. Y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es mayor? ¿El 6 o el 7? En este caso, 7 es el mayor. Por esta razón, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a colocar el signo nega. Y resto normal, 7 menos 6, 1. Y como el signo del mayor es negativo, mi respuesta será menos, menos 1. Muy bien, chicos. En el ejercicio número 6. Me dice, calcula la diferencia de abscisas de los puntos A y B en ese O. Muy bien. Primero me voy al punto A porque me hice, ahí en el ejercicio me menciona primero al punto A. Y luego me menciona el punto B. Primero me voy al A. Recuerda, X primero y luego Y. X. Aquí está tu punto A. Prolonga el X. A mí se ubica en el 4. Prolonga el Y. Se ubica en el 1. Luego me dice el punto B. A mí es el punto B. Vamos a ver cómo sale. Aquí está mi punto B. Primero, ¿a quién? A mi X. Porque siempre tengo que mencionar primero X y luego Y. Aquí está. En el X me queda en el menos 5. En la Y me queda en el punto 9. Por lo tanto, B tendrá las coordenadas menos 5,9. Y el punto A, 4,1. ¿Pero qué me dice la diferencia de abscisas? Acuérdate que las abscisas también son conocidas como X. Por lo tanto, ¿qué vas a restar? El menos 5 y el menos 4. ¿Pero en qué orden, Miss? Primero el A. Del punto A su X es 4. Por lo tanto, menos, menos, ¿quién? El siguiente punto que me menciona es B. Ah, en el B, el X vale menos, menos 5. Ahí está. 4. Este menos, menos con menos, ¿qué pasa? Se vuelve positivo. Positivo. Menos por menos, más 5. ¿Y cuánto es eso? 4 más 5, 9. Y eso es lo que me están pidiendo. La E. ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro. Muy bien, Angeli, gracias. En el ejercicio número 7 me dice, calcula la distancia entre los puntos S y T, siendo S menos 2,4 y T 3,16. Muy bien. ¿Me necesito graficar mi plano catarsionado? No tanto así, pero si deseas lo puedes hacer. Pero como te dan aquí las coordenadas de S, ¿qué es simplemente? X, Y. T, X, Y. Muy bien. ¿La distancia va a derivar a quién? La formulita, acuérdate. ¿Quién? X sub 2 menos X sub 1. ¿A dónde? X sub 2 al cuadrado. Más Y sub 1, no, perdón, Y sub 2. Y sub 2 menos Y sub 1. Eso también al cuadrado. Muy bien. Misa, entonces, ¿a qué empiezo? Y sub 1, X sub 1 y Y sub 1. X sub 2 y Y sub 2. A mí simplemente reemplazo. ¡Qué fácil ese ejercicio! Muy bien. X sub 2, aquí está, tiene el valor de 3. Menos, ¿quién? X sub 1. X sub 1 toma el valor de qué? De menos 2. Más, ¿todo esto quién? Al cuadrado. Más quién? Más la diferencia, ¿quién es? De las Ys. En este caso, Y sub 2, que vale 16. Menos Y sub 1. Y sub 1, que vale 4. Y esto al cuadrado. Todo, todo, todo al cuadrado. Distancia, ¿va a ser igual a qué? A 3, perdón, raíz. ¿De quién? De 3. Este menos, con este menos. Menos por menos. Más, más 2 al cuadrado. Más quién? 16 menos 4. Todo esto al cuadrado. Distancia, ¿va a ser igual a quién? A la raíz. 3 más 5, 3 más 2. 5 al cuadrado. Más quién? 16 menos 4. Ay, sé que es fácil, dicen, ¿no? 12 al cuadrado. La distancia de la raíz de qué? 5 al cuadrado, 25. Más 12 al cuadrado, 144. Mis, no me alcanza espacio, utilicen el otro lado. Raíz de 25. Más, perdón, 25 más 144 es 169. Y que la raíz de 169 es 13. Nada más. Nuestra alternativa. En el ejercicio número 8. A ver, vamos a poner aquí. En el ejercicio número 8 dice, calcula, ¿qué cosa? Las coordenadas del punto medio del segmento que tiene por extremos a los puntos de menos 6 y menos 4, coma menos 4. Y es menos 4, coma 12. Muy bien. Si me habla de puntos medios, lo único que voy a recurrir es a esta formulita de acá. Aquí, a estas dos. Primero, ¿a quiénes voy a sumar? A las X y luego voy a sumar a las Y. Muy bien. Muy bien. En el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8. ¿Qué hago? Ubico primero. Siempre. Son dos puntos. Aquí, entonces, X sub 1, coma Y sub 1. X sub 2, Y sub 2. Nada más. Para saber yo el punto medio de X solito, X medio, ¿qué hago? Sumo X sub 1 más X sub 2 entre 2. Y en el caso del punto de Y medio, simplemente, ¿qué hago? Y sub 1 más Y sub 2 entre 2. Nada más. Entonces, diré, X medio va a ser igual a quién? A X sub 1. Ya lo identifiqué. ¿Quién es? Menos menos 6. ¿Más quién? X sub 2. Menos menos 4. Y todo esto entre 2. Ese es para hallar el X medio. Y medios. ¿Qué hago? Y sub 1. Y sub 1. Menos 4. ¿Más qué? Y sub 2. 12. ¿Todo esto entre qué? Entre 2. X medio va a ser igual a quién? A la suma. Como son, este... Acá vamos a hacer nuestra ley de signos, ¿ya? Acá. Solamente esto. Más por menos llega a... Por lo tanto, será menos 6 menos 4 entre 2. Aquí, Y medios va a ser igual a quién? Menos 4 más 12 entre 2. Y medios va a ser igual a quién? Menos 4 más 8. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso va a ser positivo porque 2 es el mayor. Se resta normal. 12 menos 4 es 8. Entre 2 a 1. Porque el 2 se mantiene. 8 entre 2 es 4. Ah, mira. Acá ya hallaste qué cosa. El Y medios. 4. X medios es igual a quién? Signos iguales se suma y se coloca el mismo. Signos. El mismo signo negativo. 6 más 4 es 10. Entre 2. Este es igual a qué? En la división. Menos menos 5. Menos entre más es menos. X medios encontré que es menos 5. Ah, ahora. Por lo tanto, esto me ayudó a quién? Para saber el punto medio de quién es. De los puntos de Y y E. Será igual a quién? ¿Cómo hay el punto medio de X? X M coma Y M. Pero tú ya sabes cuánto vale X M. Aquí está, mira. X M vale esto. Y M vale 4. Simple y sencillamente, ¿qué cosa haces? Reemplazas. Menos 5 coma 4. Ah, mira. Por lo tanto, en resumen, el punto medio va a ser igual a quién? El punto medio va a tener las coordenadas de menos 5 coma 4. Eso es lo único que nos están pidiendo. Cuando te piden punto medio, ya sabes. Pongo X M, sumo, ¿no? X sub 1 más X sub 2. Y lo divido entre 2. Y este de medios va a ser igual a quién? A Y sub 1 más Y sub 2. Entre 2. ¿Cuándo se trata de quién? De punto medio. Nada más, chicos. ¿Alguna pregunta? Uy, no, no se fue el ejercicio 9. El ejercicio número 9. Vayan resolviendo los que ya lo tienen, por favor. No se olviden de avisarme los 20 minutos antes. Muy bien. Aquí tenemos el ejercicio número 9. ¿Qué me dice? Calcula la distancia entre los puntos M y J. Muy bien. Primero lo primero. ¿Qué hago? Mis. Tengo que ubicar las coordenadas. Muy bien. Ubiquemos las coordenadas. Primero al punto M. Aquí es otro punto M. Prolóngalo. Primero a las X. Ah, X, Y. Ahí está. X. ¿Te vale cuánto? 4. Y te vale. Miren, mis es negativo. Menos 1. A J. X, Y. Muy bien. A J lo prolongo y me cae en el 4 en las abscisas. Y menos 6 en quién? En las ordenadas. ¿Y qué me piden? Mis. Nos están pidiendo la distancia. Distancia es igual a quién? A la raíz de qué? De X sub 2 menos X sub 1. Más Y sub 2 menos Y sub 1. Ah, acuérdate. Mira, me estoy olvidando. Al cuadrado. Muy bien. Distancia va a ser. Acuérdate acá. Como tienes dos puntos, este será X sub 1 y Y sub 1. X sub 2 y Y sub 2. Muy bien. Reemplaza. Nada más. X sub 2. Mis. Toma el valor de 4. Menos qué? X sub 1. En este caso, 4. Al cuadrado. Más qué? A Y sub 2. Mis. Ese es menos 6. Menos. Menos qué? El Y sub 1. El Y sub 1 tiene un negativo. Y recuerda que la teoría te dice que conserva su 5. Ahí está. Distancia va a ser igual a qué? 4. Menos 4. Si no, diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Pero en este caso, como son iguales, quedaría 0. 0 al cuadrado. Más quién? Más. Esto. Menos 6. Este de aquí. Menos con menos se convierte en positivo. Más. Más 1. A este al cuadrado. Distancia va a ser igual a qué? A la raíz de qué? 0 al cuadrado. Sigue siendo 0. Más qué? Menos 6. Más 1. Signos diferentes. Se resta. ¿Y qué pasa? Se coloca el signo del mayor. En este caso, 6 tiene el signo negativo. Y se resta normal, ¿no? 6 menos 1. Vendría a ser 5. Todo eso al cuadrado. ¿Distancia va a ser igual a qué? 0 más menos 5 al cuadrado. Esto es igual a esto. Menos 5 por menos 5. Menos con menos se convierte en más. Se convierte en positivo. Por lo tanto, será solamente 25 positivo. Pero como es positivo, ya se sobre. Sobre el 10. Solamente le colocamos el 25. Distancia es 0 más 25. Sigue siendo 25. La distancia va a ser igual a quién? La raíz de 25. Ese es 5. Ahí se veía la respuesta E. Nada más. Nada más, chicos. A ver, veamos. En el ejercicio número... Número 10. ¿Qué me pide en el ejercicio número 10? En el ejercicio número 10 me dice... Indica las coordenadas del punto F. Si el segmento FM mide 5 unidades. Muy bien. F y M. ¿Cuánto mide ese segmentito? Mide 5 unidades. Muy bien. 5 unidades. Muy bien. ¿Qué hago? Quiero saber coordenadas del punto F. Aquí está mi punto F. ¿Qué hago? Prolongo primero a las X. Listo. Pero ahí está medio chueco. No lo veo bien el punto para que caiga. No creo que vaya a caer en el medio, ¿no? De 2, de 2 y 3. Entonces cuenta. Te dice que vale 5 unidades. Esta es una unidad. Otra, otra, otra y otra. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Aquí es donde va a caer este punto F. Creo que son tus 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Va a caer en el punto, en el punto 3 de las abscisas. Y en las ordenadas, en el punto, en el punto 3. Ah, mis, qué fácil entonces. Por lo tanto, F va a tener las coordenadas de quién? Primero las X y luego las Y. Dicho esto, entonces será así. En X cae en 3. En Y cae en dónde? En 3. Ah, el punto F tendrá las coordenadas 3, 3. Es decir, la B. Nada más. Era solamente ubicar quién? Las coordenadas de qué? De ese punto, ¿no? En ese punto, punto F. Punto F. Muy bien, veamos. En el ejercicio número, número 11 me pide calcular X más Y. Y X más Y. Perdón. En el ejercicio número 11 me dice X más Y. Entonces, digo, mira, primero observo lo que me están dando de qué? De dato. En el dato me dan punto A y punto B. Y encima me dice, mira, que este de aquí es igual a este. Por lo tanto, yo puedo deducir que este de aquí, ¿quién es? Es mi punto, mi punto medio. Muy bien. ¿Qué hago ahí? Para hallar yo mi X y mi Y. Muy bien. Ahí, Miss, puedo hacer lo siguiente. Si este es el centro, yo puedo decir qué cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que este es mi X y este es mi Y. Este puede ser mi X sub 1 y este mi Y sub 1. Este será mi X sub 2 y este mi Y sub 2. ¿Y por qué solamente le ponen X y Y? Porque este es el centro. ¿Centro de quién? De este segmento. A, B. Muy bien. Y recuerda, tenemos algo que X es igual a qué? A X sub 1 más X sub 2 entre 2. Y aquí, Y es igual a Y sub 1 más Y sub 2 y a su vez entre 2. 2. Muy bien. Muy bien. Mira. Y acá tienes un X. ¿Qué puedes hacer? Mi simplemente lo reemplazo. Muy bien. Lo reemplázalo. Tienes X. Acá está mi X. Anotre color. Acá tienes tu X. Aquí está X. Y acá mira, para este X, toma este valor. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuánto? 1. Es igual a qué? A X sub 1. Y mira, ¿dónde está X sub 1? Aquí estás tú, X sub 1. ¿Cuánto vale? Ah, mira. Toma el valor de 8. ¿Más quién? Más Y. Perdón, más X sub 2. Aquí está tú, X sub 2. Mis, toma el valor de X. Muy bien. Ahí está. Perdón. Entre 2. Este que está multiplicando, sube arriba. ¿Cómo? Perdón. Dividiendo pasa a multiplicar. 8 más X. X más, le dejamos solito. Este 8 que está sumando pasa al otro lado. No puede estar. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso, el signo del mayor es negativo. 6 menos 4. No, perdón. 6 menos 2. 4. Y ahí hay, mira. Ahí hay mi X. Ahora me voy a mi Y. Me fijo simplemente en este aquí. Los datos que tengo. Que he completado. Desde acá. X. Aquí está mi X. Toma el valor de quién. De 2. Pongo el 2. Y sub 1. Mi Y sub 1. Tiene un valor de quién. De. De 3. Aquí está mi 3. Más quién. Más Y sub 2. Mi Y sub 2. Toma un valor de quién. De. Y. Lo reemplazo nada más. Entre 2. Esta que está como en división. Pasa al otro lado como. Multiplicando. Y 3 más Y. 4 es igual a quién. A 3 más Y. Donde. Y solita. 4. Si está como positivo. Pasa como negativo. Y es igual a quién. A 1. Ah, mira. Por lo tanto. Ahora sí tú puedes responder a lo que te está preguntando. X más Y. Mira que tienes. X. ¿Cuánto vale? Menos 4. Más qué? Más Y. Y cuánto vale? 1. Y recuerda que. Signos diferentes se restan y se colocan. Si no es del mayor. 4 menos 1. 3. Mi respuesta sería. Menos 3. ¿Qué pasó aquí? Claro, está bien. 2. Y2. Y1. 3. Y2. Y2. Y mismo. Ajá. Ajá. 4. 1 ya. X. Ajá. Más. 8. Más. X. Más. 2. 2. Subo arriba. 8 más 4. Ajá. Menos 3. La resta. Menos 3. Entonces, sacarle a borrar este unito. Sería menos 3 nada más. Menos 3 no sale, chicos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Nos quedan 3 minutitos antes de empezar el examen. ¿Nada? ¿Todo claro? Muy bien. Gracias, Angeli. A ver, veamos. ¿Nos alcanzará para el último ejercicio? 1. 2. Calcula la distancia entre los puntos B y C. Siendo B menos 4,7 y C 1,2. Muy bien. Vamos a, recuerden siempre, X sub 1 y X sub 1. X sub 2, Y sub 2. ¿Por qué, Miss? Porque ya tienes dos puntos y ya tienes que nombrarlos. Como X sub 2, Y sub 1 y Y sub 2. Entonces, ¿qué me dice? La distancia entre los puntos B y C. Muy bien. La distancia, recuerden que es la formulita. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 también al cuadrado. La distancia va a ser igual a quién? Reemplaza nada más. X sub 2 tiene el valor de 1. Menos X sub 1 tiene el valor de menos 4. Conserva su signo, no te olvides. Más Y sub 2, Y sub 2 es 2. Menos quién? Y sub 1. Y sub 1 tiene el valor de quién? De 7. Nada más. Distancia es igual a raíz de quién? 1. Este de aquí. Menos por menos se convierte en más. Más 4 al cuadrado. Más qué? 2. Este de aquí también. Ahí adelante hay un signo positivo. Menos comas se convierte en negativo. 7 al cuadrado. Muy bien. Distancia es igual a quién? A la raíz de quién? 4 más 1 es 5 al cuadrado. Más qué? 7. Menos 7 más 2. Si no es diferente, se resta. Y se coloca el signo del mayor. Ahí está. La distancia va a ser de quién? 5 al cuadrado es 5 por 5. ¿Cuánto es? 25. Más qué? Esto es igual. Recuerden. Menos 5 y menos 5. ¿Qué pasa? Más por... No, perdón. Menos por menos se convierte en más. Se convierte en positivo. Sería 5 por 5, 25. Lo mismo acá. 25. Nada más. Mis, no me alcanza el espacio. Distancia es igual a la raíz de 50. ¿Y ese es igual a quién? Mis, ese es un 25 por 2. Entonces la distancia raíz de 25 es 5. La raíz de 2 sigue siendo 2. La distancia será igual a quién? A 5 raíz de... 5 raíz de 2. Muy bien, chicos. Hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Vamos a empezar con nuestro examen. Ya está. Muy bien. Muy bien. Vámonos a nuestro... A nuestro quiz. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Para poder ingresar al quiz. Sí. Ya. Sí. 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 Ya les mandé el link A ver, ingresen chicos Me avisan si pueden ingresar Si tienen algún problema Génesis ingresó Erika también Diana también entró Manuel Angelí Dairon Iván Jacón Valeria Anaí Abigail El examen viene De lo que hemos visto Nada más chicos Nuestras formulitas Y nada más Mirabal Ailani Kezia Abraham Gustavo Jiménez A ver Al Que le Se ha puesto loco Pongan su número Su nombre completo Por favor Porque si no No los va a reconocer Al momento de poner Sus Notas Con sus nombres Ingresen Samir Muy bien A ver ¿Quién ingresa Con el usuario Loco? Dice aquí Sale y vuelve a entrar Por favor Y pon tu nombre Ya Porque si no No voy a saber A quién colocarle La nota Sale ahí Ángela Ángela Muy bien Samir A ver A ver Los que faltan A ver Más A ver A ver, sigue sin hacerme caso del que le han puesto el loco. Si no me hace caso, lo voy a eliminar. Ya no va a ser mi responsabilidad porque les estoy hablando hace rato. Le quieren poner su nombre completo. Ya lo eliminé, dice que vuelva a ingresar con su nombre completo. ¿Qué más faltan a ingresar? Por favor, ingresen. Solo tengo 20 y en la sala estamos algo de 20, 25. No sé quiénes más faltan. Ingresen, por favor. Falta tres minutitos para que empiece. Perdón, dos minutos. Dos minutos para que empiece el examen. Ingresen y si no, escriben en un chat si tienen alguna dificultad para ingresar. Vamos chicos, ya se va a ir. ¿Y ahora quién es ese? Ah. Chicos, son sus notas, no las mías. Después no me diga a mí, no me ha puesto nota. Mis, alijalado. ¿Quién es ese A? Se ha dicho que ingresen con su nombre y apellido. Ese A también ya lo acabo de eliminar. Ustedes mismos están perdiendo el tiempo, chicos. ¿Quién más falta ingresar? Vamos a empezar. ¿Quién más? Falta uno, creo yo. Y siguen con el punto. Solamente estoy aquí registrando los que están con su nombre completo. Mis, no me dejo entrar, ya lleva como cinco minutos y no me dejo. Leonel, ¿no te deja ingresar? Me aparece el icono de que está cargando, pero sí, ya lleva como diez minutos. Cierra y vuelve a ingresar de nuevo. Sí, es el que se llama cero. Sí, justamente eso es lo que estoy viendo. Tienen que poner su nombre, chicos, ¿qué pasa? Ya me dejó ingresar. ¿Te dejó hijo? Mis. Sí, muy bien, ya. A ver, ese cero y ese punto. Chicos, ya no es mi responsabilidad. Sus compañeros. Están viendo. Están viendo sus compañeros que yo les estoy hablando varias veces. Sí, se han entrado. Tienen que poner. Conocidos, han entrado con números, con dos puntos. ¿Quién es don Pepe? Chicos, por favor. Los que no tienen nombre los voy eliminando, porque no se puede. ¿Cómo voy a colocarle sus notas en el registro? ¿Quién es don Pepe? Chicos, chicos. Ya. La hora. Empezamos. Se están metiendo con mi nombre. ¿Me puede volver a mandar el link, por favor? Ya, vamos a cerrar. Ya íbamos a, este. ¿Salieron todos? Ya están entrando varios nombres desconocidos. Y se están entrando un 7, un 8 y un 9. A ver, chicos, por favor. Sexto. Sexto. Ya, ya está. Vuelvan a ingresar, ¿ya? Ahí les envíe el link. Ingresen rápido, chicos. Vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Sí. Mi juez acá te llama Édica Molina, que me equivoqué en escribir. Édica Molina, ok. Vuelvan a ingresar, hijita. Muy bien, muy bien. Voy a regresarlo, muy bien. Apúrense, chicos, apúrense. Vamos, vamos. Ingresan rápido. Ya se va a acabar el tiempo. Hay diez nada más. Vamos, chicos, ingresen nuevamente. En el último link envíen. El último link. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y ya podemos empezar? ¿Quién es doña Abigail? Se ponen siempre algunos de esos nombres mismos. Sí, se ponen a Abigail con punto. Abigail, no sé, pero ¿por qué se están poniendo mis nombres? O sea, no sé. A ver, chicos. Se acaba el tiempo. Abigail, ¿tú eres la del ícono unicornio? Mía, está en caballos simis. Ah, ya, muy bien. El otro, Abigail, el punto está, estoy eliminando porque no sé quién es. Ya, vamos, chicos, ya, de una vez. Sí, hay otro nombre que ha entrado. ¿Cuál hijita? Hay uno que se llama Pikmin. Alguien se llama algo así se llama. Ya, por uno o por dos no vamos a afectar al resto. Ya, este, nadie más falta ingresar, ¿no? A ver. Ya son sus notas. Ustedes mismos son testigos. No sé, quisieron poner sus nombres verdaderos. Los que les dieron sus papitos y mamitas con mucho cariño. O Craomo, no sé quién será. Ya, cada uno ya es responsable, chicos. Bien, si empieza el examen y no cuenta los que tienen otros nombres. Sí, eso es lo que voy a hacer. Solamente los que están con los nombres completos. ¿Puede eliminar a ti en la puntita? Ya en la puntita. Vamos a terminarlo ahí nomás, hijita. Si no, nos vamos a dilatar en el tiempo. Nadie más falta ingresar, ¿cierto? Los que no tienen sus nombres y apellidos, ya no se les considera ya, porque no sé a quién le voy a poner la nota. En el registro no aparece ese, por ejemplo, Ocra o ¿quién será? No lo sé. Sí, pero solo coloque en un papel su nombre y cuánto puntaje ha sacado. Y al final cualquier alumno que le diga que ese era su nombre, ya le da su nota y le dice la coordinación, su familia o cualquier otra cosa. Pero no sabemos si vamos a eliminarlo. Ya, ok. Perfecto, chicos. Empecemos. Uno, dos, tres. Empiecen. Mis, no inicio. Sí, ya se inició. No, mis, no inicio. ¿No inicia? Mis, pero a mí sí ya me inicio. Mis sí me dejó iniciar. ¿A quiénes no les deja ver? Mis inicia. Leónel, ¿iniciaste? Sí, mis sí llegué a entrar. No, pero ya ves el examen. No. Guau, ¿es en serio? Muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Y los que acaban se pueden ir? Sí, hijita. A ver. Ahí les hago el tema. Enviado, a ver. No sé qué es lo que está pasando aquí. A ver, Anaí, vuelve a ingresar en el último link que acaba de enviar a las 11.58. Ingresa. Los que no han podido ingresar, vuelvan a ingresar ese link que acaba de enviar el último. Sí, hijita, dime. Sí, hijita, dime. A mí me interesa le dije que eliminara de una puntita porque ese es el primer usuario con el que yo ingresé y se me fue el internet. Se cerró la ventana. Ya. Ya vi, ya entré. Ya, muy bien. ¿Alguien más le falta ingresar? Sí, el resto ya terminó, chicos. ¿Los que terminaron pueden ir saliendo? Sí, hijita, no te preocupes. Nos vemos la otra clase con los chicos que ya terminaron. Mis, todavía no se puede ver el examen. ¿Quién es? Leonel, ¿no? Sí, mis. Mis, todavía no inicia. No, carga. Wow, chicos, ¿qué ha pasado? A ver, Leonel, ingresa el otro link que acaba de enviar ahorita. Ya, ya ingresé, mis. ¿Qué? A ver. ¿Ahora se puede ver el examen, Leonel? Sí, mis. Ya. ¿Sí? Sí, Samir, también. ¿Mis, ya que puedo salir? Sí, sí, los que ya terminaron pueden salir, hijito. ¿Y los que ya terminaron pueden salir? Sí, hijo, voy a ir saliendo. Elimina el usuario que dice Samir, porque estoy volviendo a entrar, porque se me lajeó todo. A ver. Hay uno que dice Samir Vázquez, que es el que se elimina, mis. Samir Vázquez, dice, Samir Vázquez. A ver, espera un ratito. A ver. ¿Con qué usuarios se ingresaron antes? Uy, no te lo he visto. Sí. Sí. No te lo he visto. Gracias. 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 Hasta luego. Decon, ¿terminaste? Sí, ya terminé. Hasta luego, Angelina. Nos vemos la próxima semana. Chau. Muy bien. Chau, Decon. Nos vemos. Gustavo, ¿terminaste? Sí, Miss. Muy bien. Excelente. Nos vemos la otra semana. Chau. 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 Camila, ¿terminaste hijita? Ok, ya terminaron. Vaya saliendo, chicos. Hasta luego, Miss. Sí, ya terminé. Muy bien, Valeria. Hasta luego. Anaí, ¿terminaste hija? Sí. 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 Ya, vamos, continúe. Tienes un minutito ya. Ya va a cerrar. En diez minutos. Ya van a ser los diez minutos. Gracias. 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 Luego, Anaí, nos vemos. Cuídate.